Como presidente de la Comisión de Obras Públicas, que es de la mayor gravedad la investigación realizada por CIPER Chile, normalmente serias, respecto de Alsacia, empresa, no es cierto, importante en el Transantiago, que se denuncia tiene empresas offshore en los paraísos fiscales, en las Bermudas, y que esto tiene importancia porque está demandando al Estado por supuestos incumplimientos, o sea, cambios en los contratos que le han significado pérdidas significativas en las utilidades. No obstante, esta denuncia demuestra que a través de empresas relacionadas está enviando cuantiosas utilidades que van desde los 10 a los 55 millones de dólares a estos paraísos fiscales. Creo que es de la mayor importancia investigar esta seria investigación, valga la redundancia, hecha por CIPER Chile. Y he conversado con la ministra Paola Tapia y me informa que se están entregando todos los antecedentes a impuestos internos, que es quien debiera investigar esta seria denuncia. Al mismo tiempo, el ministerio debiera tener esto muy en cuenta a la hora de su relación con esta empresa, ¿no es cierto?, que se victimiza, se victimiza ante la opinión pública. La hemos tenido muchas veces a los trabajadores en la comisión reclamando malos tratos e incumplimientos. Y esto a mí me parece la mayor gravedad, de manera que desde la comisión y como presidente vamos a estar encima de esta situación para que se aclare absolutamente, ¿no es cierto?, pensando en el servicio que prestan y, por supuesto, en esta suerte de trampa, de truco que se estaría haciendo por esta vía.